Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Manu y el día de hoy les traigo un vídeo que yo considero importante y al mismo tiempo valioso para poder compartirlo con ustedes. Y sé que muchos me han estado apoyando, sé que muchos me han estado diciendo Oye, ya, ¿cuándo lanzas el vídeo? ¿cuándo lo vas a hacer? Pues he dejado de lado algunas alternativas que tenía en mente de poder subir al canal Sin embargo, hoy me doy el tiempo de poder compartir un poco sobre mi experiencia que no es la experiencia la mejor del mundo pero sí he podido leer, he podido acceder a ciertos libros, acceder a ciertos links donde he podido investigar y el tema de hoy es la nariz. Vamos con el vídeo Antes de empezar a hablar de la nariz, quiero explicarle un poco, bien resumido, con respecto al tema del olfato No podemos hablar de la nariz si no hablamos del olfato El olfato es un sentido que, en mi opinión, gracias a la perfumería He podido darme cuenta y saber que es el sentido más importante de nuestro cuerpo, de nuestro organismo ¿Y por qué? Con esto quiero comentarles algo Tú, de repente, puedes perder la vista, puedes perder el audio Pero el olfato, ¿se imaginan de que no puedan vivir sin respirar? No se puede, o sea, siempre tenemos que estar en constante, en la constante actividad del olfato con el exterior Siempre tenemos que estar oliendo, siempre tenemos que estar de repente por ahí, ¿no? Como olfateando Sucede que cuando muchos de nosotros nos resfriamos Pasa que no sentimos la comida Y eso yo creo que todos lo deben saber Podemos detectar de repente lo que es dulce, detectamos lo que es amargo, detectamos lo que es salado Pero, sin embargo, no detectamos el sabor en sí Entonces, ¿se dan cuenta lo importante que es el olfato? ¿No? Muchos, a veces, por ahí he preguntado ¿Qué sentido es el que más, de repente, lo consideras importante tú? Y me dicen los ojos, ¿no? Porque si no, no podríamos ver O el tacto Porque si no, no podríamos sentir Pero el olfato es, de los que he preguntado, creo que es lo que menos piensan De que es un sentido importante y el más valioso de todos Si bien es cierto, nosotros no educamos el olfato Y con esto quiero decir de que nosotros no vamos a la escuela, no vamos a la universidad, no vamos a un instituto A que nos den un curso de aromas O que nos den un curso de identificación de esencias O que nos vamos a estudiar o nos vamos al colegio A que nos enseñen las notas, las composiciones ¿No? A qué huele esto, a qué huele el otro No nos educan en base a eso Pero sí nos educan en base a otros contextos, ¿no? Por ejemplo, biología, química, física La nariz es muy importante Muchos de nosotros, me incluyo, de que a veces olemos un perfume, por ejemplo Y decimos, wow, qué rico, ¿no? Qué rico se siente, qué rico huele Lo aplicamos en piel Lo testeamos, vemos cuánto nos dura Pero hay algo que está detrás de todo eso Y es por esto que quise dedicar este video a esos artistas Muchos le pueden llamar nariz Muchos le pueden llamar perfumistas Muchos le pueden llamar evaluadores también Porque son los que evalúan las esencias Para luego colocarlas en un frasco Que se denomina perfume en conjunto El perfumista es el artista Es un artista creativo Es quien se encarga de armar todos esos componentes ¿No? Las notas que van en las notas de salida Que van en las notas de corazón Que van en las notas de fondo O las notas base Él es quien se encarga de hacer todo ello Y es a quien nosotros debemos agradecer Porque sin ellos no tuviésemos los perfumes que tenemos hoy en día Se dice mucho de que alrededor del mundo Existen un promedio de entre 200-300 personas Que tienen o cuentan con este don Yo lo considero don Porque si bien es cierto Nosotros podemos testear Probar nuestras fragancias Y decir Ah, le siento bastante, no sé, el limón Le siento bastante, no sé, la piña Pero ellos Tienen Un don Que les hace reconocer Hasta más Que yo me quedé impactado Hasta más de 5.000 esencias ¿No? El tema de materia prima Todo eso Entonces es como que Yo dije Wow, ¿no? O sea Tantos componentes Tantas esencias Tantas materias primas Utilizan En la perfumería Entonces Me quedé así como que Wow, ¿no? Me gustó Y dije Vamos a seguir investigando Vamos a seguir leyendo Porque su función de perfumista Es Yo creo Considero la más importante El perfumista Es como aquel compositor de música ¿Y por qué digo esto? Porque el compositor de música Conoce las notas musicales Que usará En su composición En su nuevo lanzamiento En su obra de arte El perfumista También Tiene que tener conocimiento De las materias primas De las esencias De las notas Que va a utilizar En el perfume ¿No? Cómo colocarlas correctamente Y Generar O crear Un perfume Novedoso El perfumista Se basa En sus historias En sus vivencias En sus fobias Se basa En todo lo que Le rodea Y Es muy importante Esto de aquí Porque Por ejemplo Puedes tener Un perfume Que digas Oye Esto me recuerda No sé Por ejemplo Como El Encrenoir ¿No? El Sport O la línea Encrenoir Que tiene muy marcado Lo que es el vetiverio El ciprés también Entonces Muchos De repente Lo relacionan Con aquel lugar En su ciudad Como decir De bosque ¿Por qué? Porque La persona Que fabricó O que creó Ese perfume Tuvo de repente Esa experiencia Se fue de repente A un A un bosque Súper 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 Húmedo Y plasmó Lo que De repente Sintió en ese momento En un perfume Entonces Con esto Nos damos cuenta De que Todos los perfumes En su mayoría Cuentan una historia Que de repente Nosotros no la sabemos Pero el perfumista Sí Y es que El perfumista Siempre Siempre Quiere Tener Un vínculo Llamámoslo así Vínculo Llamámoslo así Un vínculo Aromático Entre el perfumista Y el consumidor Porque si no Las fragancias De repente No sé Vamos a suponer Esta me evoca A playa Pero de repente Una playa en específica De repente No sé Una playa En caso de mi país Una playa del norte Una playa Con bastante calor Bastante salinidad Que se siente Son vivencias Que uno tiene Y lo que quiere hacer El perfumista Es plasmar ello En un perfume También Les quería comentar De que La perfumería O en el caso El perfumista Tiene mucho que ver Con alquimia ¿Por qué? Porque ellos Todos los componentes Las notas que colocan En el perfume En el frasco Posteriormente Para que salga a la venta Todos estos componentes Que va colocando ¿No? Lo transforma En un aroma En un perfume Que va a ser luego Usado por X personas La alquimia La alquimia No necesariamente Es eso Sino Es transformar Por ejemplo Enfermedad En salud No sé si es que Me dejo entender ahí Pero Es lo que yo entiendo Por alquimia Que es la transformación De algo X Se transforma en En Y Por ejemplo ¿No? Entonces La idea es transformar Que es lo que Lo que se basa La alquimia La nariz También tiene que entrenarse Es como decir Tú quieres aprender inglés Quieres aprender francés ¿Qué es lo que sucede? Vas a una academia Para que te puedan enseñar La gramática Puedan enseñarte La pronunciación Y de igual forma Pasa con el perfumista El perfumista Se va a una academia Un instituto Para poder Seguir aprendiendo Diferenciando notas Unas de otras Diferenciar la bergamota De la De la lima ácida Diferenciar por ejemplo La mandarina De la naranja Y así sucesivamente Con esto quiero decir De que el perfumista También estudia La gramática Y la sintaxis De las esencias O sea También Debe tener en cuenta De que ¿Qué es lo que coloco primero? Si combino este aroma O perdón Esta materia prima O esta esencia Con esta otra esencia ¿Qué resultado da? Es muy interesante Y a la vez Tiene mucha razón Pero hay unos Que están en contra De ello De que Para poder estudiar Perfumería O ser perfumista Por ejemplo En el caso De la academia De Isidka Ellos Lo que Te piden Es tener Para entrar A ser perfumista Te piden Si o si Tener dos años De química Si o si Comprobados Y yo sé Que hay muchos De que pueden Estar en contra Y tiene mucha razón También El hecho De estar a favor Porque la química Tiene mucho que ver Dentro De este ámbito De la perfumería Y de repente Es algo que no vemos Necesariamente La Isidka Queda en Versalles Francia Es la En mi opinión La más conocida Del mundo Esta escuela No tiene Muchas vacantes No tiene Muchas vacantes En lo que He podido Estar viendo Es como decir De 300 Postulaciones Que pueden haber Solo Entran 15 Y no es Un examen De admisión No es un examen De así como Normalmente Nosotros lo hemos visto Hemos pasado por universidad Institutos Etcétera Que normalmente Te pasan O te dan Un examen previo Para que tú puedas Ingresar Y ver De acuerdo al nivel En que te encuentras Si no Pues simplemente No ingresas Ahí Lo que sucede Es que te entrevistan Te entrevistan Y pasas No recuerdo Si dos entrevistas Pero pasas Una serie de entrevistas Que te lo hacen Otros perfumistas Que ya han sido Graduados Que ya tienen Mucha más Experiencia Y una de las pruebas Importantes Que ellos hacen Muy aparte De que tú tengas En tu currículum Por así decirlo En tu hoja de vida El tema De la química Evalúan El tema De las esencias O componentes Que tú puedas Identificar Te ponen varias Y tú Como decir A ciegas Tienes que identificar Qué aroma O qué esencia es Y así de estrictos Son ellos Por eso es que De ahí han salido O es una cuna De perfumistas Reconocidísimos El entrenamiento Puede durar Por ahí hasta Siete años Ocho años Ahora Ellos Cómo entrenan Ellos normalmente Lo que hacen es Tienen una paleta Con bastantes Materias primas Puede ser entre Mil primas Mil 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 quinientas Dos mil materias primas Durante ocho horas Y están expuestos Ahí O sea Están ahí Probando Oliendo Durante todo ese periodo Ellos tienen que Entrenar muy bien El olfato Y yo lo considero De por sí Algo muy Pero muy complicado Ya que son bastantes Horas Y son Infinidad De materias primas Grays Es la capital De la perfumería Está en la costa De Francia En la costa Azurra Como se le puede llamar Donde Es cuna De perfumistas Han salido Grandes Perfumistas Luego ya lo voy a estar Mencionando Sucede que En Grays Hace mucho tiempo Hace Muchos años atrás En Grays No existían Perfumerías No había ninguna Perfumería Lo que había Era venta de pieles Ahora Estas ventas de pieles ¿Qué pasaba? Que Normalmente A veces Cuando venden Este tipo de pieles De guantes ¿No? Huele muy animálico Huele muy así Como decirlo Establo Y no tenía pues Un aroma agradable Entonces Lo que se hizo Lo cual fue La particularidad De este Vendedor de pieles En Grays Que era un artesano Comenzó A esprayar O rociar Perfumes Dentro de estos guantes Lo sensacional De esto Fue que La gente Que lo compraba Era pues gente De la realeza Compraba sus guantes Y les llegaba Perfumados Wow Que rico La importancia De este artesano Gallimard Que tuvo La genial idea Ya que Pasado el tiempo La venta de pieles Cayó en Grays Pero No fue el fin Sino que Renació O dio mejor dicho Inicio Al tema De la perfumería En Francia Desde ahí Desde ese momento Ya comenzaron A fabricar El tema De perfumes ¿Por qué? Porque La realeza Y la gente Que tenía Acceso A este tema De las pieles Le pidió Que estos perfumes O estas esencias Sean vendidas Porque tenían Y daban Un buen resultado Y desde ahí Ya comenzaron Al tema De la fabricación Y también Pues crearon El tema De las escuelas El tema De los institutos Y bueno Para que Muchos Que tienen Este don De El olfato Puedan acercarse Y puedan De repente Por ahí Estudiar Dicha carrera ¿Cuál es la perversión De los perfumistas? De que Muchas veces Y hay muchos perfumistas Que han dicho Que están en contra Por ejemplo Yo Les digo No sé De repente A tal perfumista Oye Le voy a poner A mi A mi perfume No vamos a suponer Que yo soy Empoder Armani Y le voy a decir Oye Tal Quiero que me desarrolles Este perfume Con el nombre Stronger With You Y hay muchas veces De que ya La casa Perfumera O en este caso Por ejemplo Armani Chanel Prada Ralph Lauren Ya le imponen Al perfumista Y no lo dejan Y no lo dejan Mucho Expresar Su vivencia O sus historias Y plasmarla Y darle un nombre A ese perfume Ese es el tema De la perversión De que Muchos se basan En el marketing ¿No? Por ejemplo Savage Que es lo que pasa Con este perfume De que Dior Manda a crear Este perfume Con ese nombre De Savage La cara O la imagen De este perfume Es Johnny Depp O Johnny Depp Sucede que Ya el perfumista Que es François Demachie Ya está Con la mente Que tiene que crear Un aroma De acuerdo A lo que Dior O la casa De Dior Le menciona Al perfumista Y es como que No lo ven De una manera Correcta No es como De repente Vamos a poner De la casa De Andy Tower Que va A un lugar En específico Para De repente O se basa En un lugar Donde ha tenido Cierta vivencia Y el mismo Coloca el nombre No es que Coloca el nombre Coloca el frasco Y luego O coloca la imagen Y luego va Y dice Ah mira Tengo que hacer Un perfume Que no sé Que tenga que ver Con el corazón Del desierto Pero no Ellos lo que hacen Primero es Tener esa vivencia Y luego De esa vivencia Plasmarla en un perfume Y Colocarle el nombre Y ese es algo De lo que Vendría a ser La perversión Hablando de narices Perfumistas Artistas Artesanos De la perfumería Tenemos a Carlos Benain O Benain Que Ha creado Grandes perfumes Por ejemplo De la casa De Ralph Lauren Que tienes Por ejemplo La Polo Blue Eau de Parfum Tienes también La Polo Blue La clásica La Eau de Toilet Tienes también La nueva versión Que es la Deep Blue La Parfum Que se lanzaba este año Es una excelente creación Que él hace Carlos Benain Es un pionero De la perfumería Para los pocos Que lo conocen Carlos Benain Es de Nueva York Estados Unidos Él Tiene Un dicho O una frase De que el perfume Es una obra de arte Que es Invisible Silenciosa En la cual Provoca Sensaciones En el ser humano Fantasías Porque Cuando yo me aplico Este Polo Blue Eau de Parfum Me da Esa Esa sensación De que De frescura Esa sensación De mar Esa sensación Un poco Con olor a limpio La fantasía De conquistar al mundo Con este perfume Un perfume genérico Sí Pero Dentro de lo genérico Es un aroma Ágrada Un perfume Perfumista Que yo destaco Es Daniela Andriert Que Ha creado La línea De Prada L'Homme Un gran ejemplar Prada L'Homme Eau de Toilette Ella nació En Alemania Y En la ciudad De Heidelberg Fue donde Comenzó a desarrollar El tema De la fragancia De repente Por ahí Comentaba El tema De Que le gustaba Mucho Oler los perfumes De su abuela Sin embargo El tema Del estudio Todo eso Lo desarrolló En Francia En la Isipka Que fue donde Estudió Ella Como no tenía Una base Previa Antes de entrar A Isipka No tenía Una base Previa De química Lo que Conllevó A que ella Se presente A la casa De Isa Lorraine Y fuera rechazada Ella nunca Desmayó Nunca 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 se sintió Rechazada Nunca se sintió En el fracaso Sin embargo Tiempo después Ella Iba a ser La nariz La nariz Más representativa De la casa De Prada Ella Dice De que El perfume O la perfumería Es un hilo Que conecta El pasado El presente Y el futuro Con esto Nos pasamos A este perfume Que es uno de mis favoritos De toda la historia Que es Allure On Sport O String La nariz detrás De este perfume Es Jack Porch Y por qué me pasé Este perfume Porque Daniel Andriert Tuvo La oportunidad De conocer Por primera vez A un perfumista O la primera vez Que conocí un perfumista Que era Jack Porch Jack Porch Nació En Francia Justo en la capital De la perfumería En Grace Jack Porch Lo que hizo Fue crear Muchas fragancias Creó Todo lo que es La gama De Allure Creó también La de Antiaus Creó también La de Les Exclusives Las de Chance De Chanel O Chance De Chanel Y algo Muy particular De él Es que Desde muy joven Se convirtió En la tercera nariz Dentro de la casa De Chanel La tercera nariz Después de Ernest Bios Y Henry Robert Hoy por hoy Él es El heredero Olfativo De la casa De Chanel Él Tiene un dicho De que Dice que El perfume Es como Un poema Una manera Distinta De poder Expresarse Tenemos también A François De Machis Que es De la casa De Dior Él es Ahorita La nariz Que representa Esta casa Él tiene Por ejemplo Esta fragancia Que es la Oe Toilet De Savage Entre otras De la línea De Dior Homme Y de los Flankers También de Savage Ahora Él nació En Grace Al igual Que Jack Poch Él tiene Una frase Que dice De que Su papel En la perfumería En este caso Para ser específico En Dior O en Christian Dior Es Sublimar Todas las materias Primas Y hacer De ellas Un gran perfume Y Me gusta mucho Esa frase Porque Es como Que él Ha venido Específicamente A crear Fragancias Y de que Va Prácticamente Ahí A estar Toda su vida Inmersa En el mundo De la perfumería Otro Que por ahí Quiero comentarles Es de Alberto Morillas Que tiene Muchas creaciones Como Aqua Egeo Aqua Egeo Profumo Tiene también Lo que es CK One De la línea De Calvin Klein Y Tiene también Este Perfume Que para mí Es maravilloso Lo conocí Y a primera Me encantó Que es Dolce Gabbana Light Blue Intense Pour On Él tiene acá Muy plasmado El tema De las Notas Marinas De las algas Todo lo que evoca El mar La frescura Y también Tiene lo que es La elegancia Algo que De él Que he podido Rescatar Es que En todas sus creaciones Es un genio Él Nació en Sevilla Nació en España Pero Hoy por hoy Él ha estado Desarrollándose Bastante En la ciudad De Francia O en el país De Francia Es ahí Donde llevó a cabo Todos sus estudios Algo muy particular En él Es que Aunque no lo crean Su perfume favorito Es el heno De Pravia O la colonia Heno de Pravia Dice que eso Le recuerda mucho Al olivo Que tiene Plantado Ahí donde Normalmente Él Trata Trata De Concentrarse Trata De poder Recrear Sus historias Y plasmarlas En un perfume También tenemos A Natalie Lorson Natalie Lorson Ha creado La línea De la Encrenoir En este caso Presentando La línea Bueno en este caso El perfume Encrenoir Sport Que la verdad Recrea muy bien Lo que es El aspecto O lo que se le llama A los perfumes Pues Verdes ¿No? Esto pues Es una explosión De vetiver De ciprés Y también De partes cítricas Natalie Lorson Nació también En Grace Ella Lo que Comenta Tiene una frase Por ahí también Que dice Que el aspecto Desafiante Es cuando El ella O el perfumista Entra En un momento Que tiene que Explotar todo Para En base A sus experiencias En base A sus vivencias Que ha tenido Poder plasmarlo En el perfume Donde la creación Entra O Mejor dicho Se eleva A un mil por ciento Tenemos también Grandes perfumistas Como Francis Courdilland Que Ha creado Le Mal Ha creado También hoy Su propia firma Y que yo Lo considero Una de las mejores Narices De todos los tiempos También está Un perfumista Que lo considero Un genio También de la perfumería Que es de la casa De Hermes Y es Jean-Claude Elena Que él Tiene Una frase Que con esto Ya Cierra el video Que su sueño Es Lo que él Comenta Escuchar A las personas Como nosotros Que tenemos De repente Perfumes Sea a nivel Coleccionador O sea De repente A nivel Aficionado Amante De los perfumes Que Se hable De perfumes Quisiera entrar A una reunión Donde él escuche Hablar de perfumes Así como De repente Se puede hablar De 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 vinos ¿No? Pero yo Podría agregar De repente No todos somos Especialistas En vinos Pero sí Podría ser Una conversación Más De repente No sé Oye ¿Qué película Te gusta? No sé ¿Qué plato De comida Te gusta? Oye Mira Esto de aquí Esto de allá Él Su sueño Es eso ¿No? Escuchar De distintas bocas Algo Relacionado A la perfumería No a un nivel De repente Alto Pero sí A un nivel Que se pueda entender Jean-Claude Elena Viene de una familia De perfumistas Y él nació En Grace En Francia Él tiene Muchas creaciones Es la nariz principal De Hermes Como lo voy a repetir Tiene Una de las creaciones Yo creo que Las más La más icónica De su vida Que Hace referencia Que hizo un viaje A Nepal Y de ahí Tomó Un fruto De naranja O naranjo Y Dice que se lo pegó Lo olió Y Le dio Vida Un perfume Que lo lanzó En el 2006 Un jardín Sur Lenil Y muchas fragancias Más Pero esta fue La que La que fue La obra maestra De un perfumista Porque cada Perfumista Tiene varios perfumes Pero siempre hay Una fragancia Que Lo hace destacar Y bueno gente Eso fue todo Con respecto Al tema De la nariz Yo sé que Se ha extendido Un poco Pero ha sido Todo lo que he podido Haber averiguado Lo que he podido Haber investigado Espero les haya gustado Y conmigo es Hasta una próxima oportunidad Hasta luego Chau Chau